¡Hola amores! Hoy como podréis estar viendo en el título os traigo un 24 horas pero es un 24 horas muy especial y muy diferente Me apetecía muchísimo empezar una nueva sección en el canal que básicamente va a ser 24 horas comiendo como en una serie, una película o como un personaje, es decir, yo que sé, Charlie Lamelli o tal, no sé qué pues con cualquier personaje que pueda hacer un vídeo de 24 horas comiendo como él o como en otras series, alguna película que queráis y para ello necesito vuestra ayuda y si os gusta este vídeo podéis dejarme en los comentarios de qué queréis que sean los próximos de este estilo Deciros también que este formato de vídeo no sé exactamente quién lo ha creado pero yo se lo he visto a Ale Banana en su canal Y como podréis estar viendo en el título el primer vídeo va a ser un 24 horas comiendo como Emily en París La verdad que tenía muchísimas ganas de abriros esta sección y me apetecía mucho hacerla con esta serie porque es una serie muy nueva que me gustó muchísimo así que sin nada más que decir espero sobre todo que os guste y que os entretenga y os dejo con el vídeo ¡Buenos días! Bueno, como podéis estar viendo estoy grabando este clip después de la introducción el mismo día que es un día diferente evidentemente al que grabe el vídeo como tal lo que pasa es que esta misma semana estoy grabando weekly y he tenido un poquito de jaleo con los clips y básicamente el clip de la introducción al desayuno no lo tengo pero lo que es yendo al sitio a desayunar y todo eso sí simplemente os explico un poquito por si no sabéis cómo funciona este vídeo básicamente voy a coger escenas de Emily en París o bueno, de cualquier serie pero en este caso de Emily en París en la que salga un plato en plan desayuno, comida, tal y eso es lo que voy a estar comiendo a lo largo del día y para desayunar no podía ser otra cosa que un croissant es que de verdad tengo un problema muy serio para decir esta palabra pero bueno eso, un café y un zumo para hacerlo un poquito más real y que no fuese pues uno de bollería industrial en plan de supermercado o yo en casa he decidido ir a una cafetería que me recuerda muchísimo al estilo así parisino para desayunar y empezar con buen pie este vídeo así que vamos aquí voy a llegar a casa de la uni y voy a proceder a hacerme la comida que la verdad que la comida en sí me ha costado muchísimo encontrar una comida un plato en plan que saliese en la serie porque siempre que se ve como que comen fuera o así básicamente es como en el restaurante este de un chef, ¿sabes? en plan tres estrellas y yo pues no soy un chef tres estrellas y no sé hacer esas cosas ni esos platos y tampoco sé 100% qué son, ¿vale? porque se ve que están comiendo tal no sé qué, no sé cuántos pero no sale el plato como tal no sé si me explico entonces el único plato que he visto factible poder hacer yo y que además se ve 100% lo que es es de una escena en la que están básicamente Emily y una señora la verdad ahora mismo no me acuerdo qué es porque vi la serie cuando salió no me acuerdo en quién es como en un restaurante que está inspirado en comida americana y básicamente lo que comen son hamburguesas entonces he dicho vale, esta es la mía este plato sí que lo puedo hacer me veo capacitada para hacer una hamburguesa con patatitas así que eso es lo que he decidido hacer he ido antes al supermercado que no sé si habréis visto ya los clips o los vais a ver ahora a comprar unas cosillas que me faltaban para la hamburguesa y vamos a hacerlo ya tengo hecha la comida que como os he contado antes son las hamburguesas con patatas bueno la hamburguesa con patatas es una hamburguesa evidentemente y que le he echado bueno ya lo habréis visto pero le he echado un bacon quesito las patatas me han quedado super buenas ahora os enseño el plato la verdad es que de momento este vídeo me está encantando porque toda la comida me parece una fantasía que han venido las guapis a mi casa y me han arrasado un poco con las patatas pero bueno no pasa nada me he comido dos ¿vale? dos gente dos me he comido de locos este plato no me queda nada de locos pero bueno que me han comido muchas patatas las guapis están comiendo otra cosa diferente pero este es el platito que como veis me quedan cuatro patatas literalmente y esta es la hamburguesa que tiene super buena pizza creo que me ha quedado bastante a ver es que en el vídeo bueno en la serie tampoco se ve 100% en plan lo que lleva pero creo que más o menos también he escogido un plato muy grande ¿verdad? es como parece poca cosa sí lo apruebas tú que vienes hoy de Emily en París después del primer día de prácticas lo apruebas y las patatas también si lo digo bueno basta ya es mi comida voy a hacerme ahora la cena que o sea escúchame que es esto que es esto a lo largo del día de hoy creo que lo habéis podido apreciar en el vídeo pero algo del día de hoy me ha aparecido esto o sea en plan de la noche a la mañana literalmente no al revés de la mañana a la noche me ha aparecido un herpes y me he puesto súper de mala leche porque a mí realmente es que nunca me salen y siempre en plan yo creo que es como que me empieza a salir como el circulito ese que habéis visto al mediodía pero luego se me van pero no ha sido el caso entonces bueno pues estoy ahora mismo con estas pintas que me he hecho un moño todo bueno en fin no pasa nada que vamos a hacer la cena porque la merienda la verdad es que no he encontrado nada también es verdad que podría haber empezado con una serie que tuviese más temporadas para en plan poder encontrar más comidas y que fuese un poquitito más fácil pero es que me hacía mucha ilusión hacerlo con con Emily en París no sé me hacía mucha ilusión porque es una serie que me encantó así que me hacía ilusión pero bueno no pasa nada si os gusta esta sección ya lo haré en plan con series que tengan más temporadas y podré hacer más comidas durante el día pero lo que vamos es a hacer la cena que no podía ser otra que la famosa bueno en fin llevo sin dar francés muchísimos años pero la omelette que le hace puedo dejar de olvidarme todos los personajes excepto Emily Antoine 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 bueno el chiquito este que es su vecino la tortilla que le hace no me acuerdo pero creo que es en el primer segundo capítulo no estoy muy segura entonces tengo muchísima presión encima yo no sé hacer tortillas yo hago revueltos entonces va a ser la primera vez que haga una tortilla como tal o sea tortillas de patatas sí que he hecho pero sabéis a la tortilla que me refiero en plan esta que es que vas enroscando el huevo bueno en fin verás tú la que voy a liar haciendo esta tortilla o sea me da mucho miedo tengo mucha presión parece fácil hacer una tortilla pero yo que soy muy fan de Masterchef un reto de eliminación era simplemente de hacer tortillas o sea que imaginaros lo complicado que puede ser pero nada vamos a ello bueno ya paro con tanta tontería y vamos al momento de la verdad tiene que quedarnos hecha pero jugosita entonces estoy esperando el momento exacto para darle la vuelta el cual no sé cuál es pero bueno yo creo que lo intuí se está empezando a cocinar y me lo he tomado súper en serio o sea mirad con qué utensilio voy a darle la vuelta a la tortilla bueno o sea en plan enroscarlo yo no sé cuándo darle la vuelta empiezo a girarla ya no pronto es pronto ha llegado el momento de enroscar nuestra tortilla le he echado aceite pero se ha pegado y es antiadherente esta sartén os lo prometo qué timo la sartén que supuestamente era antiadherente no es antiadherente así que estamos teniendo unos pequeños percances para hacer la tortilla pero a ver puede ser como una de construcción ¿no? en plan ¿sabes? espera esto si se pega un poco siempre me echéis la bronca por rayar las sartenes perdón pero bueno creo que a ver espérate voy a darle la vuelta y lo pongo bonito y os lo enseño está feo que sea yo quien lo diga pero hay que perfeccionar la técnica pero está un rollito creo que está fugosita por dentro así que tampoco me puedo quejar ¿no? me he venido aquí porque es donde tengo luz más bonita a la noche porque es que ahí es horrible pero bueno voy a catar mi obra maestra que lástima ¿no? todo el trabajo que cuesta para acabar cortándola como si fuese un revuelto ahora las personas que hagáis así la tortilla y lo cual tendrá un sentido súper obvio porque estará muchísimo más buena bien esta como la he hecho yo en plan he hecho lo que he podido estaréis sufriendo muchísimo pero yo os prometo que valoro esto porque claro a mí me ha gustado la tortilla jugosa y yo se me acaba de abrir esto y mirad ay que se enfoque por favor oh mira que jugosita bueno 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 ha tenido que llegar la serie Emily en París para que a Judith le salga de las narices bueno no le salga de las narices no para que a Judith se le ocurra hacer una tortilla en condición yo digo sí quiero vivir en este momento permanentemente así que nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado de verdad podéis dejarme en los comentarios que os ha parecido si habríais elegido otras recetas si no y sobre todo por favor ponedme en los comentarios si os mola esta sección y si es así de qué series películas personajes queréis que lo haga próximamente y poquito más que podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo recordad que nos vemos la semana que viene y que os quiero muchísimo chao no lo habéis hecho no lo habéis hecho